Evidentemente, rápidamente lo comunicaríamos. Pero donde la emoción estuvo también asegurada fue ayer en el estadio de la Florida. Un auténtico ambientazo. Todo un lujo ver a casi 4.000 aficionados vestidos de amarillo para disfrutar de la primera visita de un equipo grande, de un equipo de primera, al campo jarrillero, a la Florida. Las cosas no comenzaban bien para el equipo de Jabiluaces, que se encontraba con un tempranero gol del Getafe, pero lo más importante es que el equipo no se vino abajo. Todo lo contrario y sobre todo firmó una segunda parte espléndida, logrando incluso el gol del empate que deja la eliminatoria abierta. Complicado, porque se la van a jugar en el partido de vuelta en el Coliseum, pero que evidentemente el Getafe tendrá que luchar y pelear hasta el máximo si quiere apear al Portugalete de la Copa. Tras lo visto en la Florida, es difícil no estar orgulloso del Portu, porque ayer los jarrilleros firmaron un partido soberbio que ya ha entrado en la historia centenaria del club. La primera visita oficial de un primera división a la Florida acabó con un merecido empate a uno frente a un Getafe, que fue de más a menos y que se adelantaba en el marcador en el minuto 6 con este gol de Sardinero. Se notaba la velocidad de un primera, pero el tercera fue adecuándose al partido para ir ganándole el terreno a los de Michel. Y ojo, los locales tras el mazazo del gol y de unos momentos de desconcierto, comenzaron a desperezarse y bien pudieron irse al descanso con empate si hubiera entrado en el minuto 45 esto. Ni lo comentamos, habla por sí solo. Pero la vuelta al campo nos mostró a un Portu valiente y agresivo, tanto que tardó 7 minutos en el 54 para empatar con un gol de Gais Cabergara. Y a partir de ahí, la exhibición de fútbol de Javi Turriaga hizo que el Portu acorralara a un equipo de primera empequeñecido por el de tercera, aunque a su míster, Michel, no le pilló por sorpresa. No, no, nosotros conocíamos al Portugalete y hemos intentado que los jugadores entendieran perfectamente qué era lo que queríamos de ellos para este partido. Pero, bueno, es la historia de siempre, la historia que se repite, el modesto que se revela, que busca con sus armas y con un plus de motivación, como ha encontrado el Portugalete, pues buen juego. Y de ahí el resultado, no ha habido diferencia, de verdad. Pues sí, el Portu en la Florida es mucho equipo, pero el 1-1 deja la eliminatoria cuesta arriba de cara a la vuelta. Bueno, la eliminatoria está al 80% para ellos, ¿no? Hay que ser conscientes de que hoy han jugado los menos y habituales y humildemente pienso que es un coche de seis marchas y han utilizado por momentos la quinta, pero creo que nunca han llevado a la sexta. Yo creo que si no se hubiesen apretado más y allí sobre todo, bueno, yo creo que no hay color. Pero el recuerdo de lo vivido ayer es casi suficiente. El equipo jarrillero es mucho equipo cuando se pone a jugar al fútbol y confiamos en eso para el partido de Getafe. Es un partido duro, ¿no? Ya hemos visto que un equipo de primera división, pues, que tiene sus cosas, ¿no? Y sobre todo si se ponen por delante, pues, a priori, el equipo hubiese bajado algo los brazos y no ha sido así, ¿no? No ha sido hasta el final y yo creo que incluso les hemos tenido, ¿no? Porque la jugada de vídeos de primera, de antes del descanso, pues, pues la verdad es que nos ha marcado un poquito, ¿no? Nos ha dolido, nos ha dolido. Pero bueno, en vez de tomarlo mal, nos hemos reído y hemos salido bien el segundo tiempo, ¿no? Hemos conseguido empatar y yo creo que hemos merecido algo más. Pero bueno, vamos a ir allí con opciones todavía. Bueno, vamos a ir allí.